Música Quiero que vayas al monte por las mulas de morenos Si no puedes ir a pie, vencí a la guajolota Me le subí por el cincho, me le apié por el tapojo Metí mano a un cotidillo, me encontré a mano el pesqueira Música Del cerro de la campana al cerro de la kiwiki Yo le preguntaba al chato, ¿dónde está el tieto moreno? Música Antenoche fui a tu casa, me cerraste con candado Y no fuiste el pa' decirme, ay que pican las hormigas Música Antenoche fue a tu casa, me paré en el gallinero Y el maldito pollo choro, me ensució toda la cara Música De la espalda al corazón, le dieron tres puñaladas Le dieron café con leche, a ver si se reponía Andando cazando patos, me encontré a una cachorita Y yo la quise matar, porque estaba embarazada Música 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 Música